La terapia laser MLS se utiliza principalmente para el tratamiento de lesiones tendinosas y musculares. Se utiliza también para lesiones articulares pero principalmente en tejidos blandos. También lo utilizamos para el tratamiento de las úlceras diabéticas ya que sirve para la reparación del tejido lesionado. Si tienes dolor no lo dudes más. Visítanos o llama al teléfono 787-780-7575 o visita nuestra página web www.centromedicoadaptógeno.com